Bueno, muy buenas, estamos en una edición especial de la comunidad TGR, en estos charlómetros que hemos hablado para poder conocer a algunas de las personas que están en la comunidad y poder ir desarrollando networking. Estamos todavía en una etapa de rodaje, a diferencia de otras cosas que tenemos, y hoy día tenemos a Franklin Piña, nos acompaña y además otras personas de la comunidad, y la primera etapa se la vamos a dedicar a Franklin y después vamos a abrir espacio de conversación y podernos conocer en la comunidad. Entonces, sin más Franklin, yo no te voy a presentar mucho, simplemente decir que es muy interesante tu historia, que estás en Venezuela y que tenemos una presentación aquí que voy a empezar a activar. Perfecto, tú me vas diciendo cuándo los vaya pasando y ya estamos. Vale, creo que estamos, ¿sí? ¿Todos la están viendo? ¿La presentación? Sí. Vale, perfecto. Franklin, todo tuyo. Bueno, para empezar, para decirles quién soy, debo empezar diciéndoles que soy pareja, soy esposo, soy padre de tres hermosas mujeres, de un hombre, y ya tengo casi una docena de nietos, con los cuales me siento bien, pero bien orgulloso porque esos chamos, esos niños, me han hecho descubrirme, ¿no? Y es sabroso contar con los niños y desde su nivel de niño comenzar a redescubrirse, ¿ok? Por eso la importancia, comenzar diciéndoles que soy padre, soy abuelo, soy pareja, ¿ok? Sigue. Ok, para ponerlos en contexto, estoy en Venezuela, ¿ok? Vivo en una ciudad que se llama Acarigua, que está ubicada en el estado portuguesa, ¿ok? Es un estado que básicamente produce cereales. Somos como un millón doscientas mil personas o habitantes. Sigue, Cristian. Le decía que básicamente el estado portuguesa, somos productores de cereales, de café y ganadería, ¿ok? En algún tiempo atrás fuimos el granero de Venezuela, así se nos conocía, ya que producíamos el 80% de los cereales que se consumen en el país. Adicional a eso, somos el segundo estado en producción de café, que más adelante voy a comentarle una experiencia de una cooperativa de cafecultores que hay acá en la zona. Sigue, Cristian. Ok, llegué al movimiento cooperativo en el año 1994, ¿ok? Y el cooperativismo y la economía social y solidaria para mí han sido mi proyecto de vida. No es un trabajo solamente, sino es que es mi forma de vivir, ¿ok? No conozco otro. Desde hace 26 años, desde el año 94, estoy dentro de lo que denominamos el movimiento cooperativo venezolano y desde allí impulsando la economía solidaria en el país. ¿Ok? Me inicié en una cooperativa que se llama Secopor, aquí en el estado portuguesa, fue parte de mi escuela vivencial, la cual tengo mucho que agradecer. Estuve hasta el año 2002 y, bueno, soy promotor social con competencia en desarrollo de organizaciones comunitarias y proceso de transformación cultural. También soy facilitador de procesos educativos y, además de eso, soy comunicador social, mención desarrollo social, ¿ok? Pero antes de ser todo eso, pues, como les dije, soy padre orgulloso y abuelo orgulloso. Continúa, Cristian, por favor. En el año 2003 me inicié en la cooperativa Gestión Participativa, en la cual es donde hago vida actualmente en esta cooperativa. Como su nombre lo indica, lo que buscamos es promover la gestión participativa en todas las organizaciones, sean estas comunitarias, sean empresas mercantil o empresas públicas. Siempre ha sido nuestro norte promover la gestión participativa. De allí nuestro nombre, ¿ok? Sigue, Cristian. Bueno, gestión participativa. Somos un equipo multidisciplinario donde hay economistas, abogados, comunicadores sociales. Bueno, y estamos diseminados en todo largo y ancho del país. Vivimos acá en Portugués estamos tres. En Carabobo hay una persona, en Caracas hay tres personas, una en Falcón. Es decir, estamos regados, somos unas doce personas, aunque tres de ellas ya pasaron a un mejor plano y no nos acompañan ahora, pero todavía seguimos siendo unos nueve personas. Continúa, Cristian. El propósito de la cooperativa es, para nosotros, es ir construyendo aquí ahora desde nosotros esa sociedad solidaria por la que luchamos. Nosotros decimos que no esperamos estar en el poder para poder hacer cambios significativos en nuestra sociedad, sino que desde nuestro accionar en lo económico, en lo organizativo, en lo social, en lo político, tratamos de vivir esa, digamos, la experiencia y todo lo que hacemos para ir construyendo desde aquí y desde ahora esa sociedad solidaria que siempre hemos soñado. Además de eso, nuestro propósito es dedicar máximo interés a desplegar mejores esfuerzos en el ejercicio de las actividades personales, técnicas para promover la gestión participativa, como lo decía hace un momento. Además de eso, desarrollamos proceso educativo basado en la metodología de la cooperativa. Hemos apoyado experiencias con unas cooperativas que tienen una alianza con una empresa llamada Benequist. Desde el año 2000 comenzamos a promover, bueno, yo no estaba en ese tiempo en la cooperativa, pero se comenzó a promover cooperativas desde los trabajadores. Y estos trabajadores comenzaron a establecer alianzas con la empresa, son unas 15 cooperativas que hay a nivel nacional, y estas entraron en un proceso de cogestión y luego conformaron un organismo de integración que hoy día son unos mil trabajadores que a su vez establecieron un consorcio. Otra de las cosas que hacemos es dar acompañamiento integral y apoyo a cooperativas y a organizaciones comunitarias. También damos apoyo, digamos, fíjense que cuando decimos brindamos apoyo y acompañamiento a organizaciones, pero también damos asesoría empresarial. Y esto aquí me quiero detener porque distinguimos entre acompañamiento y asesoría, porque a las organizaciones comunitarias convivimos directamente en cada uno de los proyectos en los cuales participamos. Y ya lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Sigue, Cristian. Por favor. Ah, bueno. Es importante señalar que todos los procesos, si ven en la figura de los círculos, es porque todas las organizaciones que promovemos tratamos de que no tengan una estructura jerárquica, sino que más una estructura más horizontal, más circular. La experiencia que les decía, que ayudamos a desarrollar un proceso de cogestión, que eso luego devino en un consorcio de cogestión entre Benequip y la Alianza Cooperativa Estratégica. Ese grupo de cooperativas de trabajadores que les decía, el 19 de septiembre del 2013 crearon la Alianza Estratégica Cooperativa. Y luego, el julio de 2014, crearon un consorcio para desarrollar todas las actividades que tiene esta empresa, que esta empresa distribuye maquinaria pesada para la construcción, maquinaria para la industria petrolera, para la industria de minería, y todas esas actividades las desarrollan cooperativas, ¿ok? Y eso es lo que hacen esa alianza, y ahora están en un consorcio donde, aquí quiero destacar, que un 50% de los excedentes que se producen en el consorcio van directamente a la Alianza Estratégica Cooperativa, que es el organismo que integra esas 15 cooperativas y unos mil trabajadores en total. Sigue, Cristian, por favor. También como gestión participativa, participamos, estamos afiliados a una red, a una cooperativa que se llama Secosesola. Secosesola es un organismo de integración que está ubicado en Barquisimeto, en el estado Lara. Es una población que está a unos 80 kilómetros de donde yo resido actualmente, ¿ok? Secosesola es una cooperativa que este año cumple 53 años de funcionamiento. Es un organismo de integración que desarrolla tres actividades, desarrolla varias actividades, pero dentro, digamos, tres básicas, que son una red de ferias de consumo familiar, una red de salud y una red de servicios funerarios, ¿ok? Secosesola, al igual que nuestra cooperativa, gestión participativa, es un organismo de integración que para nada cuenta con una organización jerárquica, su estructura es totalmente participativa, las decisiones son por consenso. Nunca se llega a votación, cuando no hay un acuerdo, se pospone la decisión y se va analizando. Y es bueno señalar que aquí son unos 1.200 trabajadores asociados y como unas 45 organizaciones que estamos asociadas a este organismo de integración. Sigue, Cristian, por favor. Secosesola, en la parte de ferias de consumo familiar, es una red que moviliza aproximadamente 800 toneladas de verduras, hortalizas y frutas semanalmente. Y con esa cantidad abastece a más o menos a 150.000 familias, que equivale a un 30% de la población de Barquisimeto, ¿ok? Eso lo hace a través de tres grandes ferias de consumo o tres espacios grandes y otras cinco cooperativas afiliadas que tienen lugar allá mismo en Barquisimeto y que entre todas abastecen más o menos 800 toneladas semanales. Tiene unas ventas anuales de unos 100 millones de dólares y el ahorro es bien significativo para las comunidades que nos visitan. Es más o menos entre un 30% a 40% de ahorro en el abastecimiento. Sigue, Cristian, por favor. También en Secosesola contamos con una red de salud. Aquí están viendo las instalaciones, son las fachadas del Centro Integral Cooperativo de Salud, que son tres niveles de edificación, que allí se cuenta con consultorios, hay dos quirófanos y unas 20 camas de hospitalización. Se prestan servicios de unas 200.000, 220.000 pacientes al año en las distintas modalidades de salud, porque se tiene salud alternativa, preventiva, que son hidroterapia, acupuntura, masaje, tai chi. Bueno, esas, digamos, que son consideradas terapias alternativas. Pero además, por supuesto, con todas las especialidades en traumatología, tenemos laboratorios, odontología, cirugía, por supuesto, postalmología, medicina interna, y bueno, y otras especialidades. Sigue, Cristian, por favor. Aquí es bueno señalar que al igual que en abastecimiento, el ahorro significa entre el 40 y 50% comparada con las clínicas de Barquisimeto. Es bien significativo el servicio que se presta a través de la red de salud. En la red de funeraria, en el servicio funerario, actualmente son unas 20.000 familias que están afiliadas al servicio. Cuando estamos hablando de 20.000 familias, estamos hablando de un universo de unos 140.000 personas que conforman ese servicio, porque cada familia tiene, digamos, a su vez, asociada unas 7, 8 personas que dependen de, digamos, en esa familia para el servicio funerario. Contamos directamente con la fábrica de urnas y se prestan unos 130 servicios funerarios al mes. Eso sí, está en todo el estado Lara. No solamente en Barquisimeto, sino en todo el estado Lara. Y bueno, y en algunas ocasiones, en gran parte, en otros estados del país. Aquí también es bueno señalar que el ahorro en los servicios que se presta por funeraria también es un ahorro entre el 30 y el 40% comparada con las otras funerarias del sector. Bueno, y aquí en el estado portuguesa hay dos cooperativas, además de nosotros como gestión participativa, hay dos cooperativas de productores agrícolas que están afiliadas a su vez a la red de Secosesola. Y nosotros, de gestión participativa, hacemos acompañamiento. Y aquí es donde quería hacer la distinción del acompañamiento y el asesoramiento. Nosotros, cuando hablamos de acompañamiento, es porque hacemos vida con esta cooperativa. O sea, apoyamos en el proceso de siembra, de recolección. En la cooperativa San Nicolás es una cooperativa que está integrada por 16 productores agrícolas que básicamente producen berenjena, zucca, tomate, ají dulce y auyama, que en algunos otros sitios se conoce como calabaza. Toda su producción, el 100% de la producción de esta cooperativa, abastece a la red de ferias de consumo de Secosesola, que le hablé anteriormente. Y aquí nosotros lo que le damos es apoyo integral en la parte administrativa, contable, damos acompañamiento en la parte educativa y en el aspecto legal a esta cooperativa. Sigue, Cristian, por favor. También está, damos acompañamiento acá mismo en el Estado portuguesa a la cooperativa Croceport. La cooperativa Croceport es una cooperativa bien interesante. Le decía que el Estado portuguesa es el segundo Estado productor de café de Venezuela. Y esta cooperativa está conformada por unos 70 caficultores del Estado portuguesa. Pero lo interesante de esto es que este grupo de productores cuenta con una torrefactora de café. Entonces, produce, industrializa su propio café y tiene su propia marca de café molido, que más adelante lo vamos a ver, que se llama Nuestro Café. ¿Ok? Sigue, Cristian, por favor. Esta cooperativa, además, no solo se dedica a la siembra y torrefacción del café, sino que pone mucho énfasis en la parte social, en la parte, digamos, de desarrollo y crecimiento de las comunidades donde hacen vida. Y es así como ellos han creado unos fondos solidarios. Y es bien importante porque el café es una, digamos, un modelo agrícola donde participa mucho la familia. Se hace desde la familia. Y en la cooperativa, que tiene 38 años de funcionamiento, los fondos solidarios actualmente participan algunos asociados que son fundadores, otros, pero participan jóvenes que son sobrinos, nietos o hijos de estos asociados. Y eso es lo bonito, lo hermoso de esta organización. Y como les decía, tienen unos fondos solidarios que son para el retiro, fondos solidarios para la salud y fondos solidarios para funerarias. Ellos hacen aportes todos los años en tiempo de cosecha, que es entre más o menos noviembre, perdón, octubre y diciembre. Aportan un quintal de café cada asociado para, digamos, tener fondos necesarios para esto, lo que les decía, los fondos de retiro, salud y funerario. Con ello han comprado, actualmente tienen unas 35 urnas que han comprado y más bien ahora están preocupados porque, gracias a Dios, no le consiguen uso, ¿no? Esa es su preocupación ahora. Pero, y en los fondos de salud, están conectados a la red de salud de Secosesola, donde ellos tienen beneficios directos en todos los servicios que hace un momento les hablé, ¿no? Y en la parte de retiro, bien importante señalar que los criterios que tienen es cuando una persona que tiene 55 años de edad ya goza de este beneficio. Es decir, aquí la legislación venezolana para jubilarse es a partir de los 60 años el hombre y 55 la mujer. Ellos lo tienen para todo. 55 años comienzan a recibir el beneficio del fondo de retiro. Y ese fondo de retiro es una... En estos momentos son cestas de comida que cuando ellos llevan café a las ferias de consumo de Secosesola traen víveres y verduras y abastecen al grupo de asociados que están dentro de la lógica del fondo de retiro. Y no necesariamente el asociado que esté en el fondo de retiro ya se retiró y está en su casa. No. Está activo. Puede estar activo hasta los 90, 100 años, pero comienza a tenerle beneficio a partir de los 55 años. ¿Ok? Sigue, Cristian, por favor. Ya vamos culminando. Esta cooperativa... Ah, bueno. Finalmente, habían unas preguntas. ¿Qué aportamos y qué podemos recibir de la comunidad TG Redes? Entonces, yo aquí señalo que una cosa que podemos aportar es la experiencia que tenemos en el mundo de la economía solidaria. Podemos aportar intercambios de experiencias, formación vivencial, esos intercambios de experiencias. Bueno, en estos momentos hay que repensárselos, pero es una opción que está allí presente. También, cursos sobre cooperativismo y economía solidaria de manera presencial y virtual. También, como aportes nuestros, ponemos a disposición materiales sobre economía solidaria que están todos disponibles en la página web. Ahí les dejo nuestra página web, que es gestionparticipativa.coop. ¿Y qué aspiramos recibir de la comunidad TG Redes? Bueno, al igual, formación desde la escuela TG Redes, materiales que requerimos para seguir apoyando y desarrollando la economía solidaria. Y, por supuesto, aspiramos recibir, digamos esto que hasta ahora hemos logrado, que es seguir tejiendo redes con organizaciones de la economía solidaria en las cuales ustedes hacen vida. Listo, Cristian, no sé, ¿hay algunas preguntas? Vale, por ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que podemos abrir pregunta. Súper interesante, Franklin. Primero que nada, felicitaciones. ¿Vale? No sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho, te escucho, Cristian. Vale. Por mi parte, primero que nada, felicitaciones, porque impresionante el trabajo. A veces pensamos, yo he visto muchas cooperativas, pero pocas como la de ustedes. Es algo que en Latinoamérica, no quiero decir que en España no, aquí ya vemos algunos que vivimos por aquí, o en otros lados del mundo no se vea, pero en Sudamérica, yo conozco casos de cooperativas, a veces las cooperativas aquí funcionan como una estructura legal, pero básicamente como una estructura tradicional, organizacional, para producir producto y venderlo, aunque los dueños sean las mismas personas que trabajan, pero acá veo que además de trabajar, de producir, en este caso café, etcétera, genera una serie de externalidades de salud, de, bueno, el tema de los funerales a nadie nos gusta, pero en algún momento a todos nos llega el momento, en el tema, bueno, todo lo que contaste tú. Entonces, yo te quería hacer una primera pregunta, ahora vamos a abrir preguntas, reflexiones, pero preguntarte por los inicios de la cooperativa, ¿cuál fue el elemento central? ¿Quiénes? ¿Cuáles fueron los valores, el propósito? Bueno, me lo imagino, pero me encantaría preguntarte sobre eso, ¿qué hay detrás de eso? Ahora, lo otro es que hay un cuidado a las personas, acá, mientras todo el mundo está pensando en jubilar a las personas lo más tarde posible, y que la gente trabaje hasta que ojalá pueda, para aportarle a todo el mundo, acá estamos pensando en que la gente esté en una etapa que todavía está súper, súper activo, para poder hacer otras cosas, disfrutar del tiempo, disfrutar de esas cosas. Entonces, yo te tenía como dos preguntas en uno, ¿cuál es el propósito que nace, etcétera? ¿Y por qué esto de cuidar mucho desde el trabajo que hacen las personas a las mismas personas? ¿Vale? Desde el cuidado sanitario, desde el cuidado de tu tiempo libre, etcétera. Me llama mucho la atención. Preguntarte si hay algo ahí, o mi pregunta ya está respondida con lo que hablaste. Ok, bueno, mira. Primero, nuestra cooperativa, gestión participativa, está desde el año 2000, ¿ok? Es decir, tenemos 20 años de funcionamiento como cooperativo, digamos, en términos jurídicos, pero cada uno de los integrantes, incluso hay algunos, yo tengo 26 años de experiencia en el movimiento cooperativo, hay un compañero que tiene 45 años de vida en el movimiento cooperativo, hay otro que tiene 40, y el de nosotros, el que menos tiene de experiencia tendrá unos 15 años. Ahora, como decías en mi presentación, somos un equipo multidisciplinario, que estamos en varias partes del país, pero que, ¿qué nos une? Nos une esas, esas ganas de, de construir un mundo más solidario, un mundo más humano, y eso fue lo que nos llevó a, digamos, a unirnos como cooperativa. Cada uno de nosotros, en nuestro sector, veníamos desarrollando, de alguna manera, ya trabajo cooperativo, pero quisimos conformar, como, digamos, como, digamos, empresa jurídica, como organización jurídica, una cooperativa llamada gestión participativa. La organización de la cual también hablé, que es, Secose Sola, que es un organismo de integración que tiene 53 años de funcionamiento, todos y cada uno de nosotros, los que estamos en gestión participativa, Secose Sola, ha sido nuestra escuela. Y entre los que te he dicho, que tienen 45 años, 40 años, en el movimiento cooperativo, han sido, digamos, formados, en la escuela, de, que nosotros llamamos, esa escuela de vida, que es Secose Sola, ¿ok? Y, en la cooperativa de caficultores, que hacía referencia, que nosotros, nos hemos preocupado, no es por jubilar, ojo, no se jubila a las personas, es que se les reconoce todo el aporte que han venido haciendo a la organización y entran en la lógica de ese fondo de retiro. Las personas para nada se van a su casa, siguen siendo productivas, ellos siguen produciendo en la zona alta, siguen produciendo el café, siguen aportando su trabajo en la torrefactora, no se jubilan para nada, hasta que tengan salud, hasta que tengan vida, solo que reciben un beneficio, ¿ok? Y es una, una organización en la cual hemos conseguido, digamos, esa manera de hacerlo para, bueno, hay varias cosas, una que, desde el Estado, no se garantiza ingresos dignos para una, perdón, ingresos suficientes para una jubilación digna. Desde la cooperativa Croceport hemos descubierto hacer esos fondos. También los tenemos en nuestra cooperativa en gestión participativa y en Secocesola. Secocesola, para terminar, Secocesola es un referente a nivel nacional y a nivel internacional. Hay muchos compañeros nuestros que han estado en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, en México, llevando, intercambiando la experiencia que se han logrado o, digamos, toda la experiencia que se ha vivido acá desde Venezuela. ¿Ok? Por allí había una pregunta y disculpen que me voy a extender un poquito, una pregunta de alguien que decía que que hemos logrado en la parte, ah, bueno, pero creo que ya lo tenemos ahí, ¿no? Como nosotros las organizaciones que promovemos, le decía en la presentación, que deberían funcionar como una lógica no de una empresa tradicional, de una empresa mercantil que conocemos con una estructura jerárquica o vertical. Las organizaciones que promovemos, al igual en la que nosotros hacemos vida, son organizaciones donde, por ejemplo, en la cooperativa, ni en la cooperativa Croceport, ni en la cooperativa que les nombré, San Nicolás, la cooperativa Seco Cezola, para nada existe allí un presidente, un tesorero, ni existe la figura de un gerente, ni el jefe de venta o el jefe de compra, sino son equipos responsables de las actividades que debemos desarrollar, ¿ok? Y además de eso, todo lo que hacemos lo tomamos en, digamos, lo discutimos en grandes reuniones que en el año pueden ser más de 300 reuniones porque todos los días, bueno, en estos momentos por el problema de la pandemia se nos han hecho difícil las reuniones físicas, sin embargo, hacemos algunas físicas y otras virtuales, pero la idea de las reuniones es porque es la vida, es la columna vertebral de la organización y en esas reuniones todas las decisiones las tomamos por consenso, ¿ok? En la cooperativa nuestra, gestión participativa, raramente, creo que, no sé, creo que en algún momento tomamos, decidimos por votación, pero desde hace mucho tiempo nosotros no asumimos esa práctica de, porque para nosotros las votaciones dividen, las votaciones nos ponen en unos ganadores y perdedores y por eso decidimos apostar al consenso. El consenso no es algo que se logra de la noche a la mañana, se cocesó la que tiene 53 años de funcionamiento, sus últimos, digamos, 30 años ha funcionado bajo la lógica de tomar decisiones por consenso, de gestionar toda la organización de manera participativa, sin embargo, la ley anterior venezolana obligaba a las cooperativas a tener un presidente, un tesorero. Hoy día, a partir del año 2001, la ley cooperativa es un poco más flexible y permite tener unas organizaciones como la que he nombrado, unas organizaciones más flexibles en su manera de gestionar todas las actividades que desarrolla. y esa ley es bueno destacar que también trabajamos haciendo aportes para la conformación de la ley especial de asociaciones cooperativas acá en Venezuela. ¿Alguna otra pregunta? Yo, yo por mí, a propósito que tenemos que hacer la segunda parte, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta o reflexión, pero me parece súper interesante el contar esto, yo creo que un día vamos a invitar a charlas TGRD a conocer el mundo cooperativista más allá también de lo que nos has contado tú, que me parece súper interesante conocer ese modelo, cuando tú dices, mira, tienen la opción de no tener presidente ni tesorero, una estructura más plana, y el tema de que lo presentan como lo presentan, yo había visto un vídeo por ahí, ¿vale? Que lo vamos a rescatar cuando hagamos la idea de esto, hacer un post en el blog de TGRD, rescatar un poco la historia, porque me parece que todo lo que hay detrás de esa historia que te relaciona a ti, Franklin, es súper interesante, porque por mi lado agradecerte, voy a cerrar la grabación para que esta la tengamos ya de resumen para ponerla justamente en valor con lo que nos has contado, y agradecerte de todo corazón la historia que hay detrás de esto, ¿vale? Porque me parece que hay una, no solamente entrega de amor, etcétera, sino que también podemos hacer sostenibles modelos diferentes de organización, muchas veces nos ponemos la sociocracia o la holocracia, pero realmente poner a disposición de un territorio, de una población mayor, todo lo que ustedes hacen, es un ejemplo a llevar a cabo, que hay en otros lados, ¿vale? me parece fantástico, no sé si tú quieres cerrar con algún mensajito. No, bueno, que reiterar que estamos a la orden para intercambiar experiencia, para desarrollar procesos de intercambio de formación vivencial, y por supuesto les voy a pasar algunos materiales que tenemos de la cooperativa y videos para que conozcan más de cerca toda nuestra experiencia, ¿ok? Vale, vale, voy a dejar de grabar, vamos a seguir con estos charlatómetros, charlas de la comunidad, de las participantes, de las personas que están en la comunidad de TG Red, ¿vale? De a poquito, hemos iniciado, habíamos tenido dos previos un poco de rodaje, yo creo que ya con este vamos entrando en la línea de lo que queremos conocer a nuestras, a las personas que están detrás formando parte, conectando, o enredando en el buen sentido la palabra a otras personas, ¿vale? Porque el enredar depende de donde sea, tiene un significado, ¿no es cierto Luis Felipe por ahí? Y si en otros lugares no es muy bueno, en otros lugares es muy bueno enredar. No, de seguir tejiendo, ¿vale? Voy a cortar aquí, muchas gracias por todo Franklin y a la gente que ha estado aquí escuchando.